El siguiente espacio es presentado por la Intendencia de San José. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Ojo con el Ojo. Gracias por permitirnos una semana más, un programa más, estar allí en sus casas, en sus hogares, a través de la pantalla amiga de Canal 3, aquí en San José de Mayo, y de la pantalla de Cardinal TV, el canal del país, el canal de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, allí donde estés, en tu localidad, en tu cable operador, amigo. Ahí está Cardinal TV, la señal de un país. Comenzamos a vivir una jornada más de Ojo con el Ojo, un programa más de Ojo con el Ojo. Hoy vamos a empezar a presentar una sección especial dentro del programa, que vamos a ver cuánto dura dentro de las posibilidades que se puedan dar, desde todo tipo, desde lo económico hasta las posibilidades de desplazamiento, que también forman parte y tienen un peso importante en el desarrollo de los programas de televisión. Hoy empezamos una sección que se va a llamar simbólicamente estaciones abandonadas. Tiene que ver con las estaciones de ferrocarril que ya no funcionan, que ya no tienen paso del ferrocarril, que a pesar de que hasta hace poco habían dejado hace muchísimos años de funcionar, estaban y están abandonadas en cuanto a lo ferroviario, pero no abandonadas en algunos casos en cuanto a lo cultural, a lo estratégico, a lo laboral que puedan darse según las localidades que enfrentan el hecho de que en los edificios que pertenecen a AFE no estén cerrados completamente, sino que puedan tener algún uso. En algunos casos se da, en otros no se da, y en otros directamente han desaparecido, y es tema para... es harina de otro costal, es tema para otro programa, para otro tipo de material. Pero eso va a ser a partir del tercero y cuarto bloque de este programa. Hoy arrancamos el programa con una visita a la ciudad de Libertad, donde estuvimos, valga la redundancia, visitando De Antaño, Exhibición. Es un museo que realmente se lo recomendamos, está a nada más que a media cuadra de la calle principal de la ciudad de Libertad, está... para que lo visiten, principalmente los fines de semana, es simple, agarrás el Google Map y pones ahí en el teléfono, pones De Antaño, Ciudad de Libertad, o De Antaño en San José, y te va a marcar el lugar exactamente y te va a dar las indicaciones para que lo visites, porque realmente vale la pena estar visitando ese lugar que se llama De Antaño. Aunque te parezca mentira, lo que vas a ver, nosotros vamos a mostrarte parte, dialogamos con uno de los responsables, del lugar al responsable, lo que nosotros llamamos, dentro de lo que fuera nota, el curador de este museo, por llamarlo de alguna manera, la persona que puso en valor todo lo que este señor Cabrera, de la ciudad de Libertad, que no quiso y no le gusta salir en televisión, bueno, le dio la oportunidad a este artista plástico del departamento de San José para darle valor, para poner en valor, para recuperar un edificio y ponerlo para deleite de las personas, principalmente, principalmente de los jóvenes, así lo manifiesta Cabrera, o nos lo manifestó conversando con él fuera de cámara, porque no pudimos hacerlo aparecer en cámara, bueno, el hombre no cobra entrada, pero sí le gusta que visiten este lugar. Así que, vamos a comenzar a recorrer esta, en la primera parte, primer y segundo bloque, va a ser un recorrido por este, de antaño, exhibición, así se llama el lugar que encontramos aquí, en el departamento de San José, más precisamente en la ciudad de Libertad. Carlos nos empieza a contar qué es de antaño. Y seguimos recorriendo el departamento de San José y nos seguimos encontrando con cosas que nos asombran. No hay límite para el asombro en ningún punto del territorio nacional, pero principalmente el departamento de San José nos asombra día a día, semana a semana, con cosas que vamos encontrando, no es que estén apareciendo, sino que ya estaban. Nosotros las vamos encontrando, y en este caso nos encontramos con Carlos, un conocido del departamento de San José, un artista plástico conocido del departamento de San José, que también es un poco el vocero de este lugar donde estamos, que se llama de antaño, pero de antaño en serio, de antaño, como por ejemplo, en un rato van a ver una carta de Artigas, por ejemplo, por poner alguna de las tantas cosas que hay en este museo, porque realmente es un museo que está ubicado aquí en la ciudad de Libertad. Carlos, gracias por recibirnos en nombre de los responsables de este lugar. Y bueno, contanos un poquito cómo nace la idea de tener este lugar, cuánto hace que está este lugar. Bueno, este lugar está inaugurado hace como tres años, me parece. El tema de la pandemia fue que lo frenó un poco, ¿no? Este, y esto fue, Cabrera fue, este, en su gusto, por los autos viejos y todo, y las posibilidades de poder acceder a ellos, fue acumulando cosas. Luego de los autos, este, bueno, eran objetos y después fueron documentos. Entonces, en un momento llegó, que sí que eso había que exhibirlo de alguna manera, y bueno, y me dijo a mí, si yo le puedo dar una mano, y bueno, eso es la medida que pueda. Y bueno, y mi intervención ha sido desde, desde el edificio, hasta la organización de esto que está acá adentro. Este, y creo que hay de todo un poco que hace a cierta época de la vida, ¿no? En los autos, pero también hay objetos que eran, con los cuales se convivía en ese momento. Encontré muchas cosas que cuando yo era chico se usaban en mi casa. Claro, claro, sí, sí, por supuesto, en mi casa también. Este, y, y también hay, hay documentación, hay muchos documentos. Hay una, hay un documento de Artigas, de reparto de tierras, ¿no? Hay una carta de Gardel, que se le dedica a Razzano. Una carta entre amigos, ¿no? Este, desde París. Y hay documentos de, de Oribe, de La Valleja. O sea, hay varias cosas, este, para ver. Más los objetos cotidianos que le pueden ser, este, familiares a mucha gente, ¿verdad? Y a los jóvenes, bueno, ver que no todo es como es ahora. Y a los jóvenes, bueno, ver que no todo es como es ahora. Y a los jóvenes, bueno, ver que no todo es como es ahora. Pero recorríamos recién con mi hija y me decía, papá, ¿esto qué es? Claro, claro, por ejemplo, decir los teléfonos que hay. Cómo eran los teléfonos en principio, cuando hoy tienen un teléfono en el bolsillo. Exactamente, justo. Yo le decía a mi hija, vení, vení, te voy a mostrar el teléfono que estaba en mi escuela. Cuando yo iba a la escuela, el teléfono, es este cajón de madera. Este teléfono es el que se usaba en la escuela cuando yo iba a la escuela. Seguro, sí, sí, sí. Y después hay otros que son anteriores a eso, ¿no? Entonces, seguro, les parece extraño porque hoy tienen en el bolsillo una computadora, porque aparte de un teléfono es una computadora, ¿no? Que accede a un montón de cosas. Pero antes hubo eso. Lo mismo que una máquina de escribir. A la gente joven a veces se le dice máquina de escribir y no sabe de qué le estás hablando. No, porque yo acostumbro a escribir en el teclado de la computadora. Y hablemos de lo que está ya también, la imprenta, el linotipo y los moldecitos de las letritas que había que escribir, ponerlo letra por letra. Claro, 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 sí, sí, sí. Eso, bueno, son cosas que ya han sido superadas, pero gracias a esas cosas que se hicieron antes es que hoy tenemos lo que tenemos, ¿no? Porque hay cosas que en su momento fueron creadas, inventadas, y después perfeccionar es más fácil, ¿no? Y lo que tenemos hoy es consecuencia de eso que nació de esa manera, ¿verdad? Justamente atrás tuyo hay un topolino. En mi casa hubo un topolino en una época. Eran autos muy comunes en esa época. Y yo estoy seguro que cada uno de los vehículos que está acá adentro funciona perfectamente bien. Sí, todos los vehículos que están acá, todos funcionan. Entonces, todo funciona. Y claro, este es un autito, yo qué sé, se podría comparar con, bueno, como son los Fiat más chistes. Fiat 600, este es un Fiat también, pero Fiat Topolino, pero es descapotable, tiene algunos chiches distintos, ¿no? En algunas películas hemos visto. Claro, claro, y ahí había un personaje argentino que lo tenía, que era este, ¿cómo es? Juan Carlos Calabro. Sí. Que en el cual tenía un auto así, siempre lo estaba mencionando. Y en aquel vehículo, allá hay una foto, en aquella pared, donde está Alcide Edgardo Guizia, paseando en ese auto, que fue en Esitlapolíe, el premio a un mundial, no sé si fue el de Sudáfrica o qué, y yo estaba en ese desfile, y le saqué una foto, pero todavía no estábamos trabajando en esto. Y está, bueno, entonces ahí está, la cosa, la persona, el que va manejando era el dueño de ese auto. Se lo negocia al pocho por otro auto que tenía, el pocho, y bueno, y quedó acá, y un día revisando los papeles y las cosas le digo al pocho, pero mirá lo que tengo acá, tengo una foto de Guizia en este mismo auto, ¿no? Y bueno, ahí, una casualidad, porque eso yo le saqué, no pensando para este museo, ni pensaba que ese auto iba a terminar acá, ¿verdad? Exactamente. Y hay de todo un poco, desde los carruajes, son carruajes que, previo, digamos, a que a carruajes similares a eso le colocaran un motor, y pudieran funcionar por sí solos. Eso atrae... Eso es la base del primer auto cuando se les puso el motor a vapor. Seguro, son, 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 este, estaba ya aproximándose a crear un vehículo en el cual tuviera autonomía que pudiera funcionar por sí solos, ¿no? Este, bueno, y así de tantas cosas, muchas cosas que se encuentran, ahí hay dos ruedas de carretas que tienen dos metros de diámetro, ¿no? Bueno, esa, este, y, pues, ahí en la prensa hay bastante amplio el tema de la prensa de diferentes épocas, con ejemplares número uno del diario El Día, del diario El País, este, y hay mucha prensa también, este, archivada en una estantería ahí en carpetas, que la gente que está interesada... Como se guardan las bibliotecas hoy en día. Exacto, que la gente que está interesada pueda acceder a eso, porque son cosas muy delicadas, no se pueden dejar a que sean manoseados por el público porque se deshace, ¿no? Es muy, está muy frágil el papel, tiene muchos años, se trató de arreglar todo lo más posible, y bueno, están ahí, claro que se pueden ver, con cuidado se puede acceder a ellos, ¿verdad? Hay mucho para ver, hay mucho para contar, hay mucho para saber de lo que es este lugar. Vamos a hacer una pequeñísima, una pequeñísima pausa, y enseguida venimos con Carlos, que nos va a seguir hablando de lo que es este Museo de Antaño, aquí en la Ciudad de Libertad. ¡Gracias! 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 Cambiarse a cuidar la salud con nosotros, es elegir la mayor cobertura integral del departamento, es asegurarse una respuesta de calidad, es tener a disposición el mejor equipo médico, el acceso a consultas de todas las especialidades, a estudios y procedimientos con la más alta tecnología, y es contar con asistencia en todo el país. Si la cédula de identidad termina en guión cero, los trámites para cuidar su salud con nosotros se realizan en octubre. Asociación Médica, el mejor lugar para cuidar tu salud.